Estamos avanzando, rompiendo las fronteras entre la gente y la Cámara Alta. Ahora somos un Senado más humano, incluyente y participativo. Un Senado moderno, listo para enfrentar los retos de este nuevo siglo, de estos nuevos tiempos. Un grupo de hombres y mujeres identificados con el fiel cumplimiento de su compromiso patriótico y constitucional, poniendo en alto, hoy más que nunca, el verdadero objetivo representativo. Somos el Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano.